qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal de criptomilovat el día de hoy vengo a traerles una plataforma completamente interesante ya que nos va a dar la posibilidad de nosotros participar dentro de unos airdrops y también vamos a mirar si somos opcionados para poder recibir el airdrops que está regalando la plataforma de su propio token antes de comenzar quiero recordarles que dentro de mi canal siguen abiertos varios airdrops y tokens que vamos a poder ganar dentro de varias aplicaciones o plataformas así que pasen a revisar estos vídeos ahora sí no siendo más comencemos la plataforma que vengo a presentarles se llama dabradar es una plataforma popular de análisis de blockchain descentralizada y donde va a lanzar lo que es el propio token que es el cual nosotros vamos a revisar si fuimos opcionados para poder reclamar este token dabradar proporciona datos sobre la actividad y volumen de operaciones para una amplia gama de apps en 27 plataformas de blockchain que va desde protocolos de finanzas descentralizadas de fees como lo que son uniswap y pancake swap hasta juegos populares como axie infinity basados en ethereum y alliance wars basados en wax estos son cadenas más adelante voy a sacar un vídeo explicando cómo nosotros vamos a poder ganar estos tokens de alliance wars dentro de la cadena de wax dapradar proporciona información y perspectiva sobre todas las daps existentes donde nosotros vamos a poder encontrar lo que son juegos descentralizados casinos mercados más utilizados y daps más exitosas en esta particular página las daps pueden ser ordenadas por muchas métricas diferentes usuarios diarios volúmenes diarios y otras variables más más adelante les explicaré dónde vamos a poder realizar esta actividad a pesar de que existen otras 23 alternativas similares a dapradar como app scope crypto later universal dap store entre otras dapradar se ha ganado el prestigio de ser la referencia número uno para conseguir aplicaciones descentralizadas que corren las principales plataformas más populares como son las blockchains de ethereum eos y tron el enfoque de dapradar es unir protocolos desarrolladores de daps y usuarios para crear un ecosistema que permita no sólo transparencia y confianza sino también posibilidades para aplicaciones completamente nuevas por parte de innovadores de todo el mundo en el mundo de la cana de bloques se utiliza cientos de protocolos de redes diferentes que por lo general no son intransferibles o están bloqueados por el proveedor dapradar sin embargo permite realizar transacciones entre diferentes protocolos por ejemplo si desea realizar una transacción en aplicaciones financieras descentralizadas como intercambiar sus activos de tokens no fungibles en este caso serían los nfts de acuerdo con el precio de mercado puede ir a dapradar y realizar la transacción de criptomoneda con el valor correcto comparado entre diferentes daps ahora no sólo vamos a podernos beneficiar de todo lo que les acabo de explicar sino que también vamos a poder participar cada 15 días o cada 8 días por un airdrop que va a estar sorteando dapradar en este caso son muchos protocolos que se van montando dentro de las diferentes cadenas y dapradar se encarga de buscar esos protocolos o esos nuevos proyectos y presentarnos los a nosotros de una manera fácil práctica y sin tener que realizar tantas tareas como en algunas ocasiones hay que realizar para poder ganar estos airdrops como vamos a podernos registrar dentro de dapradar vamos a darle clic al primer enlace que aparece en la descripción de mi vídeo y los va a indexar a la siguiente plataforma una vez ustedes ya estén dentro de la plataforma de dapradar vamos a darle clic acá y en sin app donde vamos a registrarnos aquí les van a decir que vamos a ponernos primero autenticar a través de nuestra billetera o nuestro correo electrónico en este caso pues vamos a decirle que nuestro correo electrónico ingresamos nuestro correo y una contraseña y damos clic donde dice crear cuenta una vez ustedes hagan esto les va a llegar un correo para que puedan confirmar su cuenta después de eso les va a aparecer de la siguiente manera aquí ustedes van a ingresar primero con su correo electrónico y después vamos a ingresar a través de nuestra billetera de metamax entonces cómo vamos a ingresar a través de nuestra billetera de metamax tan pronto estemos ya logueados dentro de dapradar en este caso quiere decir que registrados con nuestro correo electrónico y contraseña vamos a darle clic acá donde dice conectar elegimos metamax y automáticamente a mí se me conecta ya que yo ya probé el contrato para hacer la conexión de dapradar con mi billetera autorizarle a dapradar que se conecte con mi billetera de metamax tan pronto tengamos esto nosotros vamos a darle clic acá donde dice airdrops y actualmente se encuentra vigente uno de baby swap cómo vamos a participar en esto vamos a darle clic acá donde dice detalles y acá vamos a darle clic donde dice join o participar tan pronto ustedes estén participando dentro del airdrop les tendrá que salir este aviso y nos están diciendo que vamos a ver 100 ganadores por 5 dólares de baby token así que pues esto es una manera también de poder nosotros obtener tokens y airdrops gratis de una manera muy fácil también vamos a poder ver el ranking las de fees los en este es nuestro portafolio vamos a poder hacer los swaps que les comentaba vamos a tener una parte muy interactiva para poder nosotros tener en una sola plataforma muchísimos cripto activos que en algunas otras aplicaciones no podemos almacenar o tener de pronto vigilados o en detalle cómo lleva cómo va nuestro activo ahora ya que entendemos cómo funciona dapradar y qué es esta plataforma vamos a ir a lo que es el airdrop damos clic al segundo enlace que aparece en la descripción de mi vídeo y los va a indexar de la siguiente manera aquí les va a aparecer esta plataforma donde va a aparecer si ustedes son elegibles para poder reclamar este airdrop entonces acá tenemos unos requisitos para poder participar dentro del airdrop dicen que el usuario de abradar que ha utilizado al menos un dap en la red de ethereum en los últimos meses va a poder ser elegible para este airdrop o también cualquier usuario de la dap que haya usado al menos una dap de ethereum en los últimos seis meses y al menos 10 daps en la red de ethereum durante la veda útil de la billetera va a poder también ganar este tipo de tokens o de fichas en este caso pues yo pude participar o reclamar este lanzamiento aéreo del cual pues para poder reclamar estos tokens si ustedes son elegibles vamos a darle clic acá donde dice iniciar proceso de reclamo y nos están diciendo que con más de 8 mil daps más de 20 protocolos y una audiencia de más de 600 mil usuarios únicos cada mes en todo el mundo dapradar la plataforma de exploración de daps de referencia o sea que ha sido la más vista o utilizada por usuarios es una historia que nos están comentando de la plataforma vamos a darle siguiente entonces están diciendo que dap radar también va a poder tener funciones premios como la dap radar pro vamos a poder participar en una economía de radar que se llama huelga y una gobernanza eso creo que más adelante también sacar un vídeo para explicarles cómo vamos a poder utilizar también este tipo de herramientas damos clic en siguiente nos están diciendo cómo va a ser distribuido el token si de qué manera va desde que va a ser un 40 por ciento para la comunidad un 25.5 por ciento para los teams un 10 por ciento para el aire del inicial y un 24.75 por ciento al tesoro damos clic en siguiente dice que debemos de declarar que no somos residentes legales de los estados unidos corea del norte irán o las islas caimán y que tenemos más de 18 años en la fecha de entrada aceptamos términos y condiciones estamos de acuerdo y nos están diciendo que ya podemos reclamar el token entonces damos clic acá donde dice reclamar ahora y debemos de tener 60 puntos 74 dólares de tirión para poder reclamar los tokens del airdrop que pues están regalando dap radar actualmente estos tokens tienen de valor según hoy market cap 0.03 centavos de dólar recordar que nos encontramos en un mercado bajista por el cual el token no va a tener un movimiento alcista a mi parecer si el bitcoin se encontrara con su movimiento alcista esta criptomoneda tendría un movimiento al alza muy muy fuerte así que si ustedes no pueden pagar la transacción del feed al cual nos está cobrando ahorita para poder hacer el reclamo de estos tokens también nos están diciendo que tenemos la posibilidad de poderlo reclamar hasta el 14 de marzo del 2022 voy a dejarles este documento para que ustedes también le echen una revisada y pues estén al tanto de cuándo y hasta qué fecha van a poder hacer el reclamo de estos tokens bueno amigos creo que esto fue todo por hoy agradezco muchísimo su tiempo espero les haya servido este video no se les olvide por favor suscribirse activar la campanita compartir para que puedas seguir trayendo muchísimos más vídeos como estos muchas gracias y nos vamos ¡DUEMO!